Buenas noches, ¿qué título vendría a llevar esta investigación, este informe que nos vas a presentar ahora? Buenas noches, Luis. Un título posible es que los obligaron a poner carteles militantes para recibir electrodomésticos. No es como decían en el video, que todos los vecinos recibieron estos electrodomésticos en General Rodríguez. Mirá, ahí está, Silvia Filgueiras, que era la persona que anunciaba esto, subsecretaria de Desarrollo Social del Ministerio de General Rodríguez, de la Intendencia de General Rodríguez, y que es la esposa del Intendente actual García. Pero, fíjate, vamos con las placas, Luis, porque tuvimos la documentación. ¿Qué es lo que dice la documentación? Esto salió un día después, el decreto, que la derrota de las elecciones pasó en la provincia de Buenos Aires. En General Rodríguez sale este decreto, firmado por el Intendente, que dice, la adquisición de insumos para espacios comunitarios, comedores, merenderos y casas barriales, después habrá que ver qué es casas barriales, es algo así como merenderos, en el marco del programa abordaje comunitario Abrazar Argentina. Abrazar Argentina es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros les preguntamos y ellos nos dijeron, no es clientelismo, todo el año lo estuvimos haciendo. Sí, todo el año, pero justo sale el decreto, en General Rodríguez, al día siguiente de las PASO. ¿Y qué es lo que reparten? Repartieron... Atento, Federico Onda Jasi, que esto te va a servir para tu columna. Dale, perdón. Bueno, repartieron cocinas, heladeras, garrafas, hubo un acuerdo con Full Gas, uno de los proveedores, por 234.716 pesos, ahí se compraron las garrafas, 29 garrafas eran. Homo María Laura, que es una casa ubicada en el centro de General Rodríguez, que vende electrodomésticos, fuimos a visitarla, efectivamente está todo bien, 2.600.000 pesos, 2.600.170 pesos, allí se compraron, allí el municipio compró las heladeras, las cocinas y las estufas. General Rodríguez, 13 de septiembre, mirá Luis, 13 de septiembre del 2021. El lunes siguiente, empezaron rápido los muchachos. Bueno, ¿y ahora qué me vas a mostrar? Acá está la lista de todos los que recibieron las garrafas, las heladeras, las cocinas. Las casas barriales correspondientes, nosotros estuvimos en varias de ellas. ¿Qué es lo que recibió cada una de las casas? Vamos con la siguiente placa. Son un montón, ¿eh? Sí, son 64 casas, merenderos y comedores escolares, 64 en total. Acá tenés el segundo listado, vamos con el siguiente. Ah, y ahí estaba uno de los lugares en los que nosotros estuvimos, que ahora vas a ver en el informe. Que efectivamente recibió lo que allí dice, una heladera. Vamos con la siguiente placa. A ver. Y ahí está el momento en el que les muestran, les dan una placa, les dan las heladeras. Este acto se realizó, que es el video que se viralizó, el 17 de septiembre. O sea, después de las PASO, cinco días después. Y esto es lo que va a saber Luis, que indigna. Espérame un segundito antes de mostrar el video, que yo les recomiendo a todos que se queden ahí, no se lo pierdan. En general Rodríguez, Luis, Silvina, Federico, Agustina, perdieron por paliza. O sea, fue la derrota histórica más importante. Sobre todo, las listas de candidatos a diputados, Victoria Torosa Paz y Daniel Goyán. Contra la suma de Diego Santilli y Facundo Manes. Pero perdieron por paliza. Después les vamos a mostrar las cifras si las tenemos por ahí. Salieron al otro día desesperados. Este es el producto de la desesperación porque no se aguanta en la derrota. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora, Luis? ¿A quiénes les dieron los electrodomésticos? ¿Y por qué se los dieron? ¿A cambio de qué? Perdieron, sí, Luis, por 10 puntos. 39 a 29. La derrota más importante de general Rodríguez de la historia del peronismo. Tenés razón, así fue. 29 puntos nada más sacaron. Por eso salieron con todo. Pero mirá lo que encontramos en general Rodríguez. ¿Hace cuánto que tenés este comedor? Mirá, el comedor que nosotros ya lo tenemos hace 18 años. El comedor es como personal, ¿sí? Nosotros somos antipolíticos. La semana pasada se conoció que el municipio estaba repartiendo electrodomésticos. Entre ellos hornos y garrafas. ¿Ustedes recibieron? No, nada. Nada de nada. En ningún momento me vinieron a hacer o a preguntarme si qué es lo que me hacía falta. No vinieron nunca. Desde el momento que asumieron tampoco se acercaron. Nos sentimos discriminados, ¿me entendés? Porque pienso yo que las cosas tienen que ser todo por igual. Si vos militabas políticamente con ellos, ¿crees que te iban a traer un horno? Sí, obviamente que si le hacía la campaña para ellos me iban a traer todo, obviamente. Me gustaría saber a dónde lo entregan, que den nombre y apellido a dónde lo llevan, a qué comedor se lo lleva. Merendero Rincón de Luz. Aquí en General Rodríguez sí llegaron las heladeras y los electrodomésticos prometidos. ¿Vos estás al frente del merendero Rincón de Luz? ¿Te llegaron los electrodomésticos esta semana? ¿Solo la heladera? ¿Cuántos chicos vienen a comer? Tenemos 52 familias, 95 chicos. Mi cocina me andan solo estas dos y el horno no me andan, no lo es. Y yo por eso pedí una cocina porque no... O sea, vos alimentás a 50 pibes con esta cocina. ¿O hacemos fuego? Fuego, tenemos que hacer fuego. ¿Tenés gas natural? Sí, gas, garrafa. Ah, garrafa. Pero gas natural no tenés la instalación. ¿Esta es la heladera? Esta es la heladera. También me trajeron nada para poner. Sí. ¿No te trajeron nada para poner? Todavía no me trajeron nada. Incluso mi hermana le mandó mensajes para pedir a ver si nos traían las cosas y hasta ahora no. ¿Cómo hiciste? ¿Te anotaste en la intendencia? No, y nosotras empezamos, cuando empezamos con el merendero empezamos solas. Después a través de Facebook que fuimos pidiendo donaciones. Después, bueno, se empezaron a acercar el tema de los políticos. Que nosotras conocimos a Cartu a través de ella. ¿A quién conocieron? Cartu Torres. Si no tenía el contacto con el concejal, ¿no les traían nada? Este cartel nos entregaron cuando nos empezaron a traer las cosas para hacer las ollas populares. Cuando nos entregaron la heladera nos dijeron que pongamos el cartel y la bandera de esta. Para que vean que ellos nos entregaron. Que ellos eran los que nos estaban ayudando. ¿Y por qué no lo hicieron? O sea, nosotras la pusimos para cumplir porque si no, vimos como condición que si no poníamos el cartel nos entregaban la heladera para el merendero. Pero después la sacamos porque si no, no están ayudando ni nada. ¿Te dijeron de militar políticamente? Sí, nos dijeron un montón de veces. ¿Y por qué les dijiste que no? Porque yo, si quieren ayudar, que ayuden de corazón, no por política. Silvina, Agustina, qué fuerte eso de la mujer. Me obligaron a poner este cartel y después lo sacó. Dice, lo dejé dos días, ¿viste? Es una lucha entre la conciencia y la presión, ¿no Luis? Sí, realmente fue impactante porque nosotros, este testimonio, fuimos a buscar a las casas barriales. Sí, ese cartel tienen todas las casas barriales de General Rodríguez, excepto algunos que tuvieron la dignidad de decir, yo quiero la ayuda pero no quiero militar por ellos. Me gusta un poquito de que la está tapando Cristina. Ahí están, mirá, mirá quién está. Está Alberto Fernández, está Mauro García, el intendente de General Rodríguez, está Axel y está Cristina. Mauro García trabaja políticamente, obviamente, General Rodríguez, con ese concejal que recién mencionaban en el merendero, Cartu Torres. Y también es el esposo de la candidata concejal que viste en el video, que es la subsecretaria de Desarrollo Social. Todo queda en familia. Escuchame, ¿qué vamos a ver ahora, Luisito? Bueno, la otra cara de las casas, ¿no? Estas son las casas barriales que sí mantienen sus carteles y que también militan políticamente. Casa barrial número uno, vamos con la placa, ¿quién es la referente? Bueno, la referente es una mujer que milita políticamente Nancy Martinelli. Nosotros estuvimos allí, hablábamos también, tenían las heladeras. Ellos consideraban que no es un beneficio por militar, pero la verdad que entramos en las redes sociales de ellos y no se ve mucha ayuda social. Lo único que se ve es militancia política partidaria. Claro. ¿Qué otra cosa vamos a ver, Luis? Vamos con la siguiente foto, acá está, casa militar, referente, Nancy Martinelli. Son las que aparecen en la foto. Las que aparecen en la foto. Y recibió la cocina gas envasado, la garrafa de 10 kilos, la estufa, cuarzo, dos velas. Bueno, a los que militan les fue un poquito mejor que a la casa que estuvimos y que recibió una heladera, que la verdad que no les servía porque ella quería una cocina. Heladera ya tenía. Y esta es otra casa, para que veas que no es una excepción. No, claro, claro. Vos fíjate que un comedor, los chicos tienen que entrar al comedor y se encuentran con este cartel. No, esto, ¿saben lo que es? Esto es el clientelismo en su máxima expresión, ¿no? El uso de la gente que necesita para... Pero te dice, yo te doy, pero vos dame, o sea, devolvemela. Es la platita. Esta es la platita de Goyán, ¿no? ¿Al cual? Esta es la platita de Goyán. ¿Sabés lo que vamos a hacer mientras que Federico conversa con nosotros y nos plantea su... Ah, te queda un último dato. Dale. Para cerrar el círculo, Luis. Y acá está, la mujer del intendente, candidata concejal, la que entregó en persona a los electrodomésticos yendo a una casa a entregar alguna comida, algunas provisiones. ¿Sabés qué, Luis, lo que vamos a hacer mientras que Federico nos cuenta un poco? ¿Me volvés a poner la imagen de cómo me dieron... No, sí, el cheque por un lado, pero cómo me dieron el cartel. Yo lo puse un ratito, no sé, un par de días y después lo bajé porque, viste, ya era suficiente, ¿no? A quien le obligaron a poner el cartel. Federico, ¿qué es esto? Bueno, esto se llama proxenetismo electoral. Digamos, quieren prostituir a la gente, pero ya ves que no es tan fácil. Ahora, esto que te plantea Luis Gazulla, que es fantástico este aporte, tiene que ver con los recursos materiales que pone el gobierno en función de dar vuelta la elección. Pero yo te voy a hablar de los otros recursos, de los recursos psicológicos que maneja el gobierno para presionar a la gente y dar vuelta la elección. ¿Cuáles son estos recursos? ¿Cuál es eso? Es tremendo. Mirá, lo decía Carlos Paña el otro día, yo te voy a detallar cómo es este manejo. El gobierno está cruzando los datos del padrón de las PASO con los datos de la ANSES. O sea, que van a buscar... Perdón, perdón, perdón. ...con los datos de la ANSES. Lo que dijo Carlos Paña el otro día, ¿no? Exactamente.